El sentimiento, el chaval Hoy me dejas sin ti cuando casi lograba tu sueño de amor Era una casa blanca como un labrador Hoy me toca entender como le das la espalda a tu sueño de ayer Y de paso me vuelves a mí un perdedor Pero yo solo no perderé, intentaré olvidarte Y que a pesar contigo voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo, voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que inventaste Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia Aunque tenga que ser un exorcismo a mi memoria Y vas a arrepentirte del bien que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste Intentaré fingir que encuentro amor en otro cuerpo Para disimular mi propia vida sin tus besos Intentarás vivir sin mí, pero yo sí lo lograré Intentaré olvidarte y que a pesar contigo voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que inventaste Eh, 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 eh Chaval Sentimiento No le digas a él que te pudo comprar lo que nunca podré Que te hago sentir lo que nunca podrá Yo tampoco diré a quien duerma conmigo que fuiste mi ayer Y mientras tú me olvides yo también lo haré Pero yo solo no perderé, intentaré olvidarte Ni que empezaré contigo, voy a dormir con alguien Aunque no sea lo mismo, voy a buscar a alguien Que pueda superarte, porque después de todo Creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que inventaste Me juraré olvidarte, sacarte de mi historia Aunque tenga que ser un exorcismo mi memoria Y vas a arrepentirte del día en que te alejaste Porque después de todo creo que nadie puede amarte Nadie va a desvestirte como me lo enseñaste Intentaré olvidarte y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a buscar a alguien que pueda superarte Porque después de todo creo que ni un centavo vale Todo lo que has vivido, todo lo que inventaste Intentaré olvidarte y que a pesar contigo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Voy a dormir con alguien, aunque no sea lo mismo Gracias por ver el video.